El consejo de los expertos en relaciones de pareja no funciona de la misma forma para todas las parejas. Dependiendo de la naturaleza de tu relación, un hombre y una mujer pueden, o no pueden resolver sus diferencias y reconciliarse. Por lo tanto, primero deben entender su naturaleza antes de buscar ayuda e implementarla. Entre los puntos importantes a recordar está que la pareja debe evitar asumir que el otro hará el primer movimiento. Tradicionalmente, la mujer espera a que el hombre haga el primer movimiento para intentar resolver las cosas. Sin embargo, las mujeres pueden iniciar alguna acción de forma pasiva. Entonces, ¿cómo recuperar el amor de quien amas? Aquellos que no son lo suficientemente audaces para acercarse a su sex y comenzar a hablar sobre la reconciliación, pueden hacer otras cosas para despertar el interés. La mujer puede tomar medidas como por ejemplo reconstruir su carácter y apariencia. El atractivo visual de una mujer es una de las características más atractivas que un hombre busca. Los dos amantes deben tener la seguridad de que no existan malos sentimientos entre ambos cuando se separan. Lo mejor es disculparse por el mal que cada uno haya hecho, y por lo cual se han separado. Cada persona debe asumir su responsabilidad como un adulto maduro. Iniciar el juego de la culpa los va a alejar aún más. Los expertos en relaciones de pareja aconsejan a los dos ex amantes que utilicen la separación como un momento para pensar en los eventos que causaron la separación. Deben buscar actividades que disfruten haciendo solos por el momento, o con amigos. Estos pueden incluir hacer un deporte, salir y divertirse. Entre los peores errores que una persona puede cometer es ir por otra relación. Algunas personas, o supuestos expertos dicen que un nuevo amor ayudará a olvidar el viejo amor, o va a causar celos en la otra parte y querrá reconciliarse. Esto puede ser contraproducente, ya que la otra parte también querrá seguir adelante. No es recomendable una relación de rebote. La pareja puede terminar iniciando nuevas relaciones sin amor y perderse para siempre en la desventura. Las relaciones de rebote rara vez funcionan, y tanto la mujer como el hombre terminan más heridos y deprimidos. Si es imposible que los dos se reconcilien, es mejor que se tomen un tiempo para recuperarse y superarse antes de iniciar nuevas relaciones. En el caso de las parejas jóvenes, las razones que causan la ruptura son generalmente argumentos mezquinos. Cuando se calman y lo piensan bien, se dan cuenta de que la intolerancia fue la razón principal por la que se separaron. Desarrollar la tolerancia para aceptar los hábitos de cada pareja, es el paso básico para la reconciliación. A pesar de la gravedad que pueda tener la razón de la separación, el perdón es el consejo más importante sobre cómo recuperar el amor de quien amas. Las ex parejas se perdonan mutuamente y acuerdan intentar ser mejores parejas. Perdonar a tu pareja significa olvidar el pasado, y nunca mencionarlo en ninguna conversación. ¿Te imaginas saber qué hacer, cómo actuar, y qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos si quiera regresar a tu lado? Accede ahora a la siguiente guía personalizada, haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Un placer y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!